¡Hola a todos! Hoy tendrás que adivinar el baile de TikTok pixelado. ¿Crees poder adivinar al menos 10 de ellos? ¡Comenzamos la prueba! ¡Vamos! Intenta adivinar el primer baile. ¿Reconoces este baile de TikTok? Continuemos con el siguiente baile. Este baile se ha hecho muy popular. ¿Sabes cuál es? A ver si puedes adivinar este baile de TikTok. Si eres antiguo en TikTok, te seguro sabes de qué trata. Este es otro baile popularizado en TikTok. ¿Ya adivinaste cuál es? ¿Reconoces el baile oculto detrás de estos píxeles? ¿Qué tanto conoces TikTok? ¿Reconociste este baile? Yo soy la mamala de España. ¡Prende! ¡Mala mamala mamá! ¡Mala mamá! ¡Mala mamá! Este fue un baile épico en su momento. ¿Lo adivinaste? Si te resulta difícil adivinar, puedes retroceder el video. Quien no reconozca este baile de TikTok se lo ha perdido. ¡Mala mamá! ¡Mala mamá! ¡Mala mamá! ¡Mala mamá! Este es un baile que se hizo popular recientemente, ¿sabes cuál es? Comenta ya cuántas canciones ya has adivinado. Este es uno de mis bailes favoritos de TikTok. ¿Qué opinas de este? ¡Vamos con la última ronda! Adivina el baile de TikTok. ¡Vamos con la última ronda! ¡Vamos con la última ronda! ¡Vamos con la última ronda!